Alégrense siempre en el Señor. Se los repito, alégrense. Que todos conozcan su bondad. El Señor está cerca. Al celebrar la Navidad, los invito a alegrarse siempre en el Señor, porque Él está cerca. Aun en medio de tiempos difíciles y desafiantes, es importante recordar que Dios está con nosotros. Nos amó tanto que envió a su Hijo único para compartir el precioso don de vida y ser nuestro compañero en el camino. Él envió a su Hijo único para salvarnos. En la vida, cada uno de nosotros tenemos una doble misión, que es amar y ser amado. En esta época del año, reflexionamos sobre cómo compartir nuestro amor, cuidado y preocupación por los demás. La encarnación también nos invita a tomarnos un momento de silencio para experimentar el amor de Dios, para recordar que somos amados, conocer y sentir su cercanía. Oro para que ustedes y sus seres queridos tengan una Navidad muy bendecida. Agradezco sus oraciones por mí, por los sacerdotes diáconos y religiosas que sirven en la diócesis de Savannah. Que nos encontremos cada día en nuestras oraciones y alegremos en el Señor siempre, porque Él está cerca. ¡Feliz Navidad!